Muy buenas tardes, lo será el equipo de Hams Motors desde Semineos de Kia Metepec. Nos ubicamos aquí sobre el boulevard Toluca-Metepec, número 101 Sur, en la colonia La Michoacana, en Metepec, México. Te recordamos que tenemos promociones para autos, seminos y demos, y si quieres conocer la lista de inventario, bueno, te puedes comunicar por WhatsApp con Marcos, con Aldo, con Víctor, Alfonso, y te mandan toda la información. Y recuerda también, aquí en Grupo Sever, son más de 300 opciones disponibles. Tenemos promociones para los autos, demos, con enganche del 10%, y para las demás unidades, con enganche desde el 15%. Hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Saludos, Sariana, y muy buenos días. Y les recuerdo que el día de hoy nos va a estar apoyando Karen para mostrar los vehículos. Si quieren ver alguna unidad por dentro, nos comentan, o si requieren la lista de los autos, demos, también nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también toda la información. Vamos a comenzar con la camioneta Jack, es una versión C2 en cinco puertas, 2018, con 18,000 kilómetros, de 195,000 pesos. 195,000. Saludos, Sariana, saludos, Juan Rosales. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Les recordamos, el punto de venta es el menudo de Kia Metepec. Los teléfonos de Marco Aldo, Víctor Alfonso, los tienes en la descripción del video. Te puedes comunicar por WhatsApp, o nos puedes dejar la palabra inventario. Con tu WhatsApp de contacto, te mandamos también toda la información. También tenemos los Chevrolet Zabeos, perdón, 2017, con enganche desde 10,000 pesos. Es la promoción para Chevrolet Zabeos, con enganche desde 10,000 pesos. Y bueno, de hecho, este lo tenemos en 199,900 pesos, para el Chevrolet Zabeo, en el modelo 2015. Y te comentaba, vamos a mostrar rapidísimo la camioneta Jack. Saludos, Gerardo, muy buenos días. Luciano. Y me quedé esperando disponible sin enganche. A ver, ahorita lo reviso, porque no te mandaron la información del día de ayer. Está cerrado. Déjame voy por las llaves de la camioneta Jack. Y te comentaba también, están conectados los asesores. Si les surge la información, yo siempre les recomiendo que se comuniquen directamente a los teléfonos de Marcos, de Aldo, de Víctor Alfonso. Y te manden también toda la información. Dame un segundito. Y te comentaba, ¿sabes quién tiene las llaves de los autos? No. ¿No? No las tiene. Bueno, los dejaron cerrados. Pero ahorita que los abran, se los mostramos por dentro. Y te comentaba también, bueno, cametas familiares. Tenemos los BMW 135. Saludos, Alfonso, muy buenos días. En camioneta familiar vas a encontrar este Dodge Journey. Esta la tenemos disponible en versiones GT 2018. Bueno, tenemos, no es cierto, la versión GT 2018, color blanco, de 377 mil pesos. O también, recuerda, tenemos el plan de financiamiento con enganche del 15%. Esta color plata es la versión SE 2017. Y lo tienes en 275 mil pesos. 275 mil. El Mazda 3, claro que sí. Dame un segundito y vamos para allá. Te paso rapidísimo la camioneta Journey. Te recuerdo, si nos dejan la parada de inventario con su WhatsApp de contacto, también en un momento un asesor les debe de mandar la información. O nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto los apoyamos. Viene con vidrios eléctricos. Tenemos el sistema de audio con interiores. Disculpa, podemos abrir la Jack. Y te comentaba también, ahí vamos para las camionetas pick-ups. Tenemos las S10 también disponibles. Vas a encontrar volante multifuncional, los interiores en tela y viene también con el sistema Star Stop disponible. Dexter, le pasamos tus saludos a Karen de tu parte. Vamos a mostrar el Mazda 3. Les recordamos, tenemos promociones para las autos demos, para autos seminodos disponibles. Y en un momento los autos demos los tengo de aquí al lado. De hecho, déjame ver si traigo los autos demos aquí. O ahorita a ver si me pueden pasar la lista de los autos demos. Y te comentaba también, pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. Si tenemos de Mercedes-Benz, damos un segundito. De Mazda vas a encontrar CX-7. Tenemos también los Mazda 6, Grand Touring 2014, color negro de $195,000 pesos. Mazda 6, 2015, color rojo de $215,000 pesos. O Mazda 3, 2018, color blanco de $289,000 pesos. Déjame, te lo pasamos. Y saludos Héctor, el BMW es un 135. Damos un segundito. Y es el 135 versión M, 2014, lo tenemos en 300, 379, no, déjame ver. 2014, 349,000. Y el Mercedes es la versión GLA 250, 2017 de $379,000 pesos. Sí los tenemos también disponibles. Damos un segundito y te muestro el BMW 135. Vamos a pasar rapidísimo el Mazda, perdón, paro centiniebla, rinde aluminio. Contamos con quemacoco también disponible. Está cerrado también. Deja que nos los abran y te los mostramos también a detalle. Vienen con interiores en piel, color blanco disponible. Y recuerden, cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Están conectados los asesores en la transmisión en vivo. Pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también toda la información. Con promoción tenemos el Trevor Dabeo. Este te lo puedes llegar con enganche de $10,000 pesos. Es un modelo 2015. Y lo tenemos en $99,900 pesos. Saludos, Gerardo. Muy buena tarde. Y el Mazda 3, el color blanco, viene 2018. Es el Grand Touring 2018 de $289,000 pesos. $289,000. Y $99,900 pesos. Vamos a mostrar el BMW 135. Les recuerdo, en Grupo C-Vers son más de 300 unidades disponibles. Por si buscas algún auto en específico, nos comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Y saludos también, Gerardo. Muy buenos días. Recuerden que están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo. Vamos a mostrar el Mercedes. Digo, el Mercedes. El BMW M135. Y recuerda, el plan de financiamiento va con enganches también desde el 15%. Este lo tenemos en el modelo 2014 con 22,000 kilómetros de $349,000 pesos. $349,000. El Chevrolet Aveo viene en paquete C-2015 automático. $69,000 kilómetros de $99,900 pesos. Bueno, antes de pasarlo por dentro, déjame te lo paso rapidísimo por fuera. Recuerda que es una versión Coupé. Y también, bueno, te lo puedes llevar en plan de financiamiento. Saludos, Daniel. Muy buenos días. Cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse por WhatsApp. El punto de venta, recuerda que es aquí en Metepec de Kia. Y tenemos el área de seminos, el área de demos también disponibles. Los autos demos se los van a poder llevar con enganche desde el 10%. Nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Saludos, Márquez. Muy buena tarde. Y para esta versión M735, contamos con un sistema de audio con pantalla. Contamos con el volante multifuncional. Viene con interiores en piel. El volante también con cambios de velocidad por medio de paleta. Y totalmente eléctrico con quema coco. Te recuerdo, te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento. Y también, bueno, te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Hay que comunicarse a los teléfonos de contacto. Y también te mandan toda la información. Tenemos la SS10 disponible, esta 2016. Ah, déjame ver si le traigo aquí en el inventario. Si no, yo te consigo la información de la SS10. Sí, esta, bueno, sí, es 2016. Y lo tenemos en 240 mil pesos. La SS10, 240 mil. Saludos, este Eduardo, el Mazda 2. Lo tengo en otro punto de venta. Lo mostramos antier. Deja la palabra Mazda 2 con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Ahí voy para el Mercedes GLEA 250. Tenemos ventos. Tenemos los Honda Fit. Vas a encontrar los Suzuki's. Tenemos Kia Fortes. Vas a encontrar también autos demos de la marca de Kia. Si quieres la lista de los autos demos. Nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Abilis, ¿tienes de Toyota? Sí. Y vamos a hacer la transmisión en vivo el día de hoy de Toyota. Pero no pudimos el día de hoy. Pero tenemos, no sé, si andas buscando Camrys, Corolas, Yaris, Tacomas. Coméntanos y con muchísimo gusto te los mandamos. Saludos, pequeña. Muy buena tarde. Los Volkswagen Jettas de la marca Volkswagen. En este punto de venta tenemos el Bento Highland 2017, color rojo, de 169 mil 900. Volkswagen Jettas. Ayer mostramos aproximadamente como 30, 40 Jettas. Déjame la palabra Jetta con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Saludos, Sergio. Muy buenos días. Déjame ver si ya tenemos abierto el Mazda 3 para mostrar. Y te comentaba también el Aveo 2015, perdón. Te lo puedes llevar con enganche desde 10 mil pesos. Te pueden tomar tu autocuenta. Sí, Camryta Familiar. Tenemos el Toyota Sienna también disponible. Tenemos Mazda 6, Mazda 3, la Camryta Jack y los Dodge Journey también disponible. De la marca de Toyota, mira, los que buscaban de la marca Toyota, tenemos este Toyota Sienna disponible. Dame un segundito. Tenemos el Chevrolet Sienna, los Journey, los Kia Rios también el día de hoy. Vas a encontrar Foreco Sport y los Fiat 500 también disponibles. O tenemos Suburban. La Toyota Sienna XLE 2014 lo tenemos en 285 mil pesos. 285 mil. Saludos, Karen. Muy buenos días. Y pequeñas, sí, mandamos el inbox de la página de Hams Motors y te mandamos la información. Vamos a mostrar la camioneta Mercedes-Benz GLA 250. Esta la tenemos de este lado. Recuerda que también tenemos la 4H, la Chevrolet, digo, perdón, la Buke Encore disponible. El Fiat 500 y el Mercedes GLA en 250 disponible. ¿Tienes la lista de los autos demos? Y te comentaba también, están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo. Por si dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento les mandan toda la información. O también, no olviden suscribirse a las transmisiones en vivo aquí de Hams Motors, porque todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Están conectados los asesores, saludo de Chelo. Camionetas de la marca de Kia, sí, también las tenemos disponibles. Estás buscando, no sé, si estás buscando un Kia Soul, por ejemplo, 2018 lo tenemos en 285 mil. Tenemos Kia Sorento 2018, 245 mil. O si buscas también los Kia Forte 2019, los tenemos en 245 mil pesos. Déjame, te paso rapidísimo la camioneta Mercedes-Benz. Es la versión GLA 250 2017 y te lo puedes llevar en 379 mil pesos. 379 mil para el Mercedes-Benz GLA 250 disponible. Saludos Jorge, precio de la Edge, claro que sí. Los que buscan Volkswagen Beetle, mándanos inbox en la página de Hams Motors. Si te mandan la información, te puedo conseguir Volkswagen Beetle Turbo o Volkswagen Beetle en las versiones Sport disponible. Y para esta versión de Mercedes-Benz, tenemos el sistema de audio con pantalla. Contamos también con nuestras ventilas con diseño exclusivo de Mercedes-Benz. Puede también con su aire acondicionado, el sistema de audio con entrada para sí, el volante multifuncional y los cambios de velocidad por medio de paleta. Si te interesa, nos puedes dejar la palabra Mercedes-Benz con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. O te comunicas directamente a los teléfonos de Marcos de Aldo, de Víctor Alfonso y te mandan también todos los detalles. Saludos Granja, la misión, te mando la información de los Entras y los Honda Civic terminando la transmisión en vivo. Si los tenemos, tenemos el Fiat 500. Déjame te paso la cameta Ford Edge que tenemos de este lado. Y saludos Luis, te mandamos la información. Si quieres cametas premium, también tenemos la Bug. Y te recuerdo también, hago así. La cameta Ford Edge, esta la tenemos disponible. Tenemos más autos, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Te comentaba, la cameta Ford Edge, versión límite 2013 con 88 mil kilómetros en 210 mil pesos. Saludos Valentín, es un BMW 135M 2014 de 349 mil pesos. Déjame te paso rapidísimo la cameta Ford Edge. En un momento voy para los autos demos de la marca de Kia que tenemos disponibles. Y te paso los precios de los Mazdas. Tenemos Mazda 6 y Mazda 3 también disponible. Para el Mazda 3, ese en color blanco, ese lo vas a encontrar en versiones S-Rentouring 2018. Y lo tenemos en 289 mil pesos. Tenemos 289 mil. Valentín, dame un segundito y te pasamos el BMW. Te comentaba, sistema de audio con pantalla, los acabados en lujo. Es un sistema de la marca de Sony. Contamos con sistema sin generación 2, un volante multifuncional, techo panorámico. Y cuenta con interiores en piel también disponibles. Es una cameta Ford Edge en las versiones límite 2013. Y te lo puedes llevar en 210 mil. La CX7 2012 la tenemos en 159 mil pesos también disponible. Hay que comunicarse por WhatsApp o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Déjame, te paso los precios que tenemos aquí afuera. La S10 la vas a encontrar también disponible en plan de financiamiento. Recuerden que tenemos el AVEO 2015 con enganche de 10 mil pesos. Tenemos también los bonos de 10 mil pesos. Si apartas el auto esta semana, 3 años de garantía en todas las unidades. Autos demos con enganche del 10%. Y también tenemos la promoción de estrena hoy y paga en tu primer mensualidad en julio. Van a empezar a pagar hasta julio para este punto de venta. Y saludos a este ángel. Deja que me abran el Mazda 3 blanco. Dame un segundito y vamos para allá. Y te comentaba también, si buscan algún auto en específico, bueno, nos mandan el inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto los apoyamos. Para la cameta Buick, esta Buick Anchor la tenemos disponible en paquete 2019 de 345 mil pesos, 345 mil para el Fiat 500. Este lo vas a encontrar también disponible en las versiones Electric Kingdom 2016. Y lo tenemos en 245 mil pesos, 245 mil. Déjame te paso los demás autos que tenemos de este lado. Y en un momento vamos a mostrarte, este, te mostramos el Mazda 3. Dame un segundito. Y te comentaba también, si te gusta este tipo de transmisiones, los puedes apoyar con tu like, compartiendo con tus amigos. Y no olviden suscribirse y también visitar nuestra página de HamsMotors.com. Vamos a tener la lista de todos estos autos en mi inventario el día de hoy. Y el BMW 135 2014, te lo puedes llevar con 22 mil kilómetros en 349 mil pesos. 349 mil para el BMW M135. Saludos, Álvaro. El Ford Focus RS es el que traemos nosotros aquí en el equipo de Hams Motors. Y si te interesa, mándame inbox a la página Hams Motors. Pero los Focus RS son solamente de contado. Si buscan autos para plataforma digital Uber BDD, nos pueden dejar también la palabra plataforma digital con su WhatsApp de contacto. Tenemos por ejemplo Kia Ríos. Este lo vas a encontrar, dame un segundito. Versiones EX 2019, color rojo, de 249 mil. Y este color, bueno, tenemos en color negro también EX 2018, de 220 mil pesos. Y este otro, déjame te confirman cuánto lo tenemos. No lo traigo en el inventario. Y Volkswagen Ventos, también disponibles. Te comentaba, están conectados los asesores. Si tienes algún auto a la venta, coméntanos qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Les recordamos que están conectados los asesores. Tajo 2010 no tenemos. Tenemos una Suburban 2014 y te la puedes llevar en 289 mil pesos, la Suburban. La S10 la tenemos en 2016 de 240 mil. Y tenemos también de la marca de Volkswagen, tenemos el Volkswagen Ventos, la versión Highland 2017. Te lo puedes llevar en 169 mil 900 pesos. 169 mil 900 pesos. Si te interesa, comunícate por WhatsApp. Y en un momento un asesor te manda la información. Vamos a mostrar Mazda 3. En un momento regresamos para Honda Fit. Tenemos el Suzuki. Vas a encontrar los journeys también disponibles. Te comentaba que tenemos Mazda 3, Mazda 6 también disponibles. Y si buscas los autos demos de la marca de Kia, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te manda la información. En un momento voy para los autos demos. Tenemos Kia Soul, tenemos Kia Stinger también disponibles. Si buscas Sportage, si buscas Forentos, también las tenemos el día de hoy disponibles. Y te comentaba para la lista de autos demos. Mira, me la puedes acomodar aquí atrás. A ver si la puedes meter así. Y te comentaba también si tenemos el Mazda, Mazda 3 también disponible. Y te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento con enganches desde los multimarca. También con enganches desde el 15. Desde el 15%. Tenemos enganches desde el 15%. Por si te interesa, nos puedes dejar la palabra Mazda 3. ¿Ya lo tenemos abierto? Déjame ver si lo tenemos abierto. No. ¿Podemos abrir el Mazda 3? Y te comentaba también, es la versión S Grand Touring 2018. Te lo vas a poder llevar en 289 mil pesos. 289 mil. Para el Mazda 3. Saludos, Fernando. Saludos a Lionel. Claro que sí, Fernando. Aquí está Lionel con nosotros. Le pasamos tus saludos de tu parte. Claro que sí. Y recuerden también, Karen nos apoya el día de hoy para mostrar los autos. Enganche de 10 mil pesos para el Chevrolet Aveo 2015. Déjame, te paso rapidísimo los Mazdas por dentro. Esta versión es S Grand Touring. Te lo paso por dentro. Apenas nos lo van a abrir. Y los demos los tenemos de este lado. Si te interesa un autodemo de la marca de Kia, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y bueno, ahorita que nos traigan la llave del Mazda 3, perdón, te lo pasamos a detalle. La S10, te comentaba que también la tenemos disponibles. Vamos un segundito. La S10 doble cabina. Lo vas a encontrar en paquete A 2016. Transmisión manual. 61 mil kilómetros. De 240 mil pesos. 240 mil para el Chevrolet S10 también disponible. Si te interesa, nos dejas la palabra S10 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Te vamos a mostrar la camioneta Jack. Esta es la versión 6.2, 5 puertas 2018. Con 18 mil kilómetros de 195 mil pesos. 195 mil. Te lo pasamos rapidísimo por dentro. Y en un momento vamos para los autos demos. Recuerden que tenemos los autos demos con enganche del 10%. Si buscan algún modelo en específico, algún vehículo, nos mandas el inbox de la página Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos, Omar. Sí, tenemos el Chevrolet Aveo de 100 mil pesos. Y te lo puedes llevar con enganche de 10 mil pesos. El Chevrolet Aveo. Tenemos también los 2017 de 135 mil pesos. Y tenemos Aveos en versiones, bueno, sí, transmisión automática paquete C. O el Aveo, te comentaba, el 2015 de 99 mil 900 pesos. Tenemos varios Chevrolet Aveos disponibles. El Aveo, claro que sí, dame un segundito. Saludos los sabores de México. En un momento te mandamos al WhatsApp en la lista de inventario. Y te comentaba que la camioneta Jack 6 II 2018 te lo puedes llevar en 195 mil. Sistema de audio con pantalla. Interiores en tela. Viene con sus vidrios eléctricos acabados. Aérea de condición, transmisión automática. Y el volante multifuncional también disponible. Por si te interesa la camioneta Jack, nos puedes dejarla para ahora Jack con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. ¿Qué haces Portage? Ahí vamos para los autos demos. Déjame te paso rapidísimo. Este el Mazda. El Mazda 3 que también tenemos disponibles. Y recuerden, están conectados los asesores. Por si buscan algún auto en específico, nos comentan. De autos demos, mira, tenemos aproximadamente 17 opciones en este punto de venta. Tenemos Orentos, tenemos Fortes, tenemos los nuevos Fortes, los Sportage, las Sedonas. Y tenemos también, no es cierto, Sportage no hay, es una, es Stinger. Ah, no, sí, es la nueva Sportage, la que tenemos disponible. Y te la puedes llevar en 504,900 pesos. Déjame te paso rapidísimo el Mazda 3 y nos pasamos para el Chevrolet Aaveo. Recuerden, hay que generar su cita por WhatsApp para realizar la prueba de manejo. Para las personas que nos dejaron la prueba de inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda también toda la información. Y te recuerdo, te puedes comunicar directamente con Marco, con Aldo, con Alfonso o con Víctor. Y te pasan también todos los detalles. Saludos, Jorge, tenemos Aaveos de 99,900 pesos. O Chevrolet Aaveos también de 135,000 pesos, 2017 y modelo 2015 para Chevrolet Aaveo. Y el Mazda 3, tenemos pantalla, transmisión automática, contamos con el modo de manejo Sport, cambios de velocidad por medio de paleta, viene con los interiores en piel también disponible, totalmente eléctrico y sistema de bocinas de la marca Bose. Es la versión S-Grant Touring 2018 con 31,000 kilómetros de 289,000 pesos. 289,000. Saludos, Benega, Benegas, muy buenas tardes, bienvenido a la transmisión en vivo. Le pasamos tus saludos a Karen, de tu parte, que nos apoya el día de hoy. Saludos, Edson. Los Volkswagen Gold los mostramos el día de ayer. Ahí voy para los autos demo, los autos demo los tenemos de este lado. Recuerda que si quieres la lista de los autos demos, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos, Peña, los teléfonos de contacto los tenemos aquí en la pantalla. Recuerden, ah, bueno, está conectado ahí Marcos Peña, perdón. Te puedes comunicar por WhatsApp, hay que con Marcos y te manda también toda la información. Saludos, Charly, muy buena tarde. Y también, este, saludo, Charly, que nos salude. Te mandamos, ahí está. Hay tantos saludos, Charly. A Ibiza's Excellence, o sea, Toledo Excellence, no tenemos por el momento. Vamos a mostrar Chevrolet Aveo. Recuerda que tenemos 2015 de 99,900 pesos o 2017 de 135,000. Tenemos los bonos de descuento que ponían hasta de 10,000 pesos y también para Chevrolet Aveos con enganche de 10,000 pesos. Enganche de 10,000. Saludos, Christopher. ¿Se encuentra abierta la agencia? No, recuerda que los puntos de venta se encuentran cerrados. Hay que agendar una cita por WhatsApp. Ahorita sacamos los autos para mostrarlos en la transmisión en vivo, pero hay que agendar una cita por WhatsApp para poder realizar alguna prueba de manejo o poder ver los autos físicamente. Hay que comunicarse por WhatsApp. René, te mandamos la lista de los autos demos que tenemos el día de hoy. Silverado 2014, creo que era 2013 la que nos quedaba disponible. Mándame inbox a la página Hams Motors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Te comentaba, sistema de audio, transmisión automática, interiores en tela, aire acondicionado y viene con sus vidrios eléctricos también disponible. El enganche de 10,000 pesos para el Chevrolet Aveo y para los demás autos con enganches desde el 15%. Por ejemplo, el Mazda te lo vas a poder llevar aproximadamente con unos 40,000 pesos de enganche. Vamos rapidísimo para los autos demos de este lado. Y te comentaba también, si buscan algún auto en específico, nos pueden mandar el inbox de la página Hams Motors. Si buscan Nissan X-Trail, ayer mostramos lo Nissan X-Trail. Nos puedes dejar la palabra Nissan X-Trail con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. José, la ubicación es aquí en Metepec, en el Estado de México, sobre el Boulevard Toluca-Metepec, número 101 Sur. Nos puedes encontrar en Google Maps como Kia Metepec. Y te comentaba que los autos demos te los vas a poder llevar con enganches desde el 10% para los autos demos. Por ejemplo, tenemos un río color azul. Este lo tenemos con 8,000 kilómetros en 303,900 pesos. Estamos hablando de 30,500 pesos de enganche. Los polos TCI los tengo en otro punto de venta. No sé si te dan los que disponible en la versión Highland. Pero bueno, si buscas un Polo Turbo, mándame inbox en la página Hams Motors. Creo que nos quedan Polos GTIs y te mando la información. Puedes visitar la página web, HamsMotors.com. Y te comentaba que también tenemos los nuevos Fortes disponibles. Colores blanco, por ejemplo, de 349,900 pesos. Tenemos Kia C-Altos con 600 kilómetros de 425,900. Tenemos los Fortes, por ejemplo, también disponibles versiones LX. Y los vas a encontrar de 309,900 pesos. O los Fortes también en Hatchback de 412,000, no es cierto, 447,900 pesos. El Mazda 3, ahí vamos para los Mazda 3. Tenemos Mazda 3 y Mazda 6 también disponibles. Si buscas los Kia Soul, también esta la tenemos disponible en plan de financiamiento con enganche desde el 10%. Este lo tenemos, por ejemplo, en X-Pack Platinum Gold. Y lo tenemos con 10,000 kilómetros de 412,500 pesos. 412,500. Estamos hablando de un enganche de 42,000 pesos aproximadamente disponible. Si te interesa la lista de los autos demos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Las Celtos también las tenemos disponibles. Estas las vas a encontrar con motores 1.6. Y los tenemos con 700 kilómetros de 359,900 pesos. O con 5,000 kilómetros de 342,900 pesos. Tenemos varios demos disponibles. Saludos a la ZAR, muy buena tarde. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse por WhatsApp. Los chéveres sabios, la mensualidad es que, mi hijo, no la traigo a la mano, pero te queda entre unos 3,600 y entre 4,000 pesos. La mensualidad de los chéveres sabios. Hay que comunicarse por WhatsApp con el enganche de 10,000 pesos. Hay que comunicarse con Marco, con Aldo, con Víctor, Alfonso. Te mandan también toda la información. Si quieren ver algún autodemo por dentro, nos comentan. Con muchísimo gusto los apoyamos. Y saludos, Edil, muy buena tarde. Es el Kia Rio y Kia Fortes. Si los tenemos también disponibles en demos. Por ejemplo, el Rio lo tenemos con motor 1.6 en versiones EX, transmisión manual en hatchback. Con 8,000 kilómetros de 303,900 pesos. Estamos hablando de un enganche aproximado de 30,500 pesos. En Nissan Altima 2014 lo mostramos el día de ayer. Nos puedes dejar la palabra Altima 2014 con tu WhatsApp de contacto. Y te manda también toda la información. Y el Kia Stinger motor Twin Turbo 3.3 litros en las versiones GT lo tenemos en, déjame te reviso, 4,500 kilómetros de 500, no es cierto. Kia Stinger lo tenemos en, hijo, no, vamos a ver, 877,900 pesos para los Kias Stinger en las versiones GT Twin Turbo disponibles. Si lo quieren ver por dentro, nos comentan y te mandamos la información. Vamos a continuar para el área de multimarca. Así es, tenemos Kia Ríos, tenemos Kia Fortes. Son aproximadamente 17 autos demos disponibles. Recuerda que la ventaja de un auto demo es que te lo puedes llevar con un enganche al 10%. Contamos también con poco kilometraje y también cuenta con su garantía. Toda esta información, bueno, te lo pasan a detalle los asesores Sportage. También las tenemos disponibles. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Para las personas que requieran la lista de inventario, nos pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también la lista de todos estos autos que tenemos disponibles. Recuerda que Marcos, Aldo, Víctor y Alfonso te van a mandar toda la información. Saludos, Carlos. Muy buena tarde. La transmisión en vivo es para ustedes. Te paso rapidísimo a los precios de los Mazdas. Tenemos Mazda 3 y Mazda 6. El color blanco es un Mazda 3, es el Grand Touring 2018 y te lo puedes llevar en $289,000 pesos. De Mazda 6 tenemos 2015, color rojo de $215,000. O también tenemos Mazda 6 en versiones Grand Touring 2014, color negro de $195,000. Déjame te confirmo. Mazda 6, Grand Touring 2014, sí, de $195,000 pesos. Y saludos, César. El costo de la apertura de crédito te lo consigo ahorita. La apertura de crédito anda por medio como el 2.5% del valor del crédito. Pero bueno, esta información te lo pasan a detalle los asesores. Saludos, Raciel. Le pasamos tus saludos a Karen de tu parte. Y recuerden, están conectados los asesores para las personas que nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Les mandamos también la lista de inventario. En un momento vamos a la parte de enfrente para mostrarte las demás autos que tenemos disponibles. Journeys también, cametas familiares. Tenemos Sienas o tenemos la Journey. La Siena 2014 la tienes en $285,000. Tenemos también, te comentaba, la Journey versión GT color blanco 2018 de $377,000. Y esta Journey 2017 de $275,000. El Kia Sportage, claro que sí. Dame un segundito y te pasamos la información. Recuerden, están conectados los asesores. Si buscan algún auto en específico, nos pueden dejar el nombre del auto que buscan con su WhatsApp de contacto. Les mandamos toda la información. O pueden visitar la página web www.hamsmotors.com. Y la Sportage la tenemos en versión 2.4 litros SX. Dame un segundito. Es que no me deja el aire. No me deja ver bien los precios el aire. Pero, mira, es una Sportage. Dame un segundito. Sportage 2.4 litros SX. 4,500 kilómetros de $504,900. Estaremos hablando de $51,000 aproximadamente de enganche. Saludos, Christopher. Si buscas la Nissan X-Trail, nos mandas el inbox a la página de Hams Motors. Este 2015 lo tenemos en $180,000. $180,000. Honda Fit también. Si buscas algún auto en específico, coméntanos. Recuerda, son aproximadamente, en todo el grupo Severs, 300 unidades en seminuevos disponibles. Y, bueno, si buscas algún modo en específico, nos comenta. El Honda Fit versión Cool 2017, transmisión manual, de $179,000. $179,000. Alex, sí, te podemos tomar a cuenta tu Forte 2016 sin problema para que te lleves un auto demo. Les recordamos, están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo. Para las personas que dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento les mandamos la información. Si buscan autos para las plataformas digitales como Uber, como Bit, como Didi, nos puedes dejar la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y te comentamos, saludos, Raciel. Le pasamos tus saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy. Te comentaba también, tenemos este Volkswagen Vento, la versión más equipada. Vamos a mostrarlo por dentro. Es una versión Highline. Y lo tenemos disponible en 2017, con 80,000 kilómetros, de $169,900 pesos. $169,900 pesos, la versión Highline. Mira con la transmisión automática, sistema de audio con pantalla, el aire acondicionado. Contamos también con el volante multifuncional, los interiores en tela con un poco de diseño y totalmente eléctrico. Cajuela con apertura electrónica. Las NP300 las mostré el día de ayer. En pick-up tenemos ahorita solamente la S10 2016 disponible. Y esa te la vas a poder llevar, esa te la vas a poder llevar la S10. Dame un segundito. Empaquetea 2016. Lo tenemos en $240,000 pesos. Ahí vamos para el BMW, claro que sí, damos segundito. Saludos Kimball, saludos Gustavo. Virtus lo mostré ayer, ayer, ayer sí, ayer mostramos los Virtus. Nos puedes dejar la palabra Virtus con tu WhatsApp de contacto. Lo tengo en otro punto de venta. El Vento lo tenemos en 2017, la versión Highline. Y te lo puedes llevar en $169,900 pesos. $169,900 pesos. Saludos Alfredo, sí. Tenemos Golf en versiones Highline, Golf en versiones Comfortline o Golf en versiones GTX. Ayer mostramos los Golf. Los tengo en otro punto de venta. Para deportivos vas a encontrar Fortes GT, tenemos los Mazdas, tenemos este Mazda 6 y tenemos el BMW, este BMW 135M. Te lo puedes llevar con, trae 22,000 kilómetros en $349,000 pesos en 2014. $349,000 modelo 2014. Vamos a mostrarlo por dentro. Eder, si buscas el Virtus, déjame la palabra Virtus con tu WhatsApp de contacto y te mando la información. Recuerda que entre todos los puntos de venta son más de 5,000 autos disponibles. Si tienen algún presupuesto, nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto los apoyamos. Mándanos el inbox. No olviden suscribirse. Si les gusta este tipo de transmisiones en vivo, nos pueden apoyar con su like, compartiendo con sus amigos y también suscribiéndose. No olviden ponerle en Facebook. Ver primero para que les llegue la notificación. Saludos, Ángel. Las pick-ups. Ahí te muestro la S10. Dame un segundito. El M135 viene también con sus cambios de velocidad por media paleta. Es un auto deportivo. Modo de manejo Sport. Contamos también con el sistema de audio con pantalla. Con clima también disponible. Y cuenta con los interiores en piel y quemacoco disponible. Es un BMW 135 M. Y te lo puedes llevar a 2014 de 349,000 pesos. 349,000. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp. O nos dejan la palabra, no sé, BMW con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Saludos, Joker. Las Toyotas Avanzas las voy a mostrar hasta la próxima semana. Pero me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Las Avanzas te las puedo conseguir de aproximadamente unos... A 160,000, 170,000 pesos hacia arriba. Aproximadamente para los Toyotas Avanzas. Mándanos el inbox a la página de Hams Motors y te mandamos la información. Alejandro, los semi no los tenemos con enganche del 15%. Y estaríamos hablando aproximadamente hasta en 349,000. Serían 45,000 más 7,000, 52,000 pesos. Aproximadamente para el BMW de enganche. Y el Mercedes-Benz en la versión GLA 250,000, 2017. Y lo tenemos en 379,000 pesos. 379,000. Cotizaciones y mayores informes. Comunícate por WhatsApp. Están conectados los asesores. Nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Tenemos Bourbon en pick-up. Tenemos las S10 también disponibles. Y BMW 328 E90. Lo tienes a la venta, Luis. Esos, la verdad, casi no nos llegan a la venta. Tenemos BMW clásicos también disponibles. Pero bueno, si buscas algún modelo específico. Nos mandas el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. El Fiat 500. Déjame te lo paso por dentro. Y este lo vas a encontrar. Fiat 500. Dame un segundito. Está cerrado. Deja ver si nos pueden abrir el Fiat 500. Te paso rapidísimo el precio. Es la versión Trekking. Que es la versión más grande. Y lo vas a encontrar también en plan de financiamiento. Con el enganche del 15%. 2016. De 245,000 pesos. De 245,000 pesos. El Ford Focus RS. Ese es el del equipo de Hams Motors. Si te interesa el Ford Focus RS. Me mandas el inbox a la página de Hams Motors. Y tenemos los AVEs con enganche desde 10,000 pesos. AVEs con enganche de 10,000 pesos. Saludos, Pepe. Le pasamos tus saludos a Karen de tu parte. Y saludos, Román. Los Mercedes-Benz CLK. Los tengo en otro punto de venta. Mándanos inbox a la página de Hams Motors. Son solamente de contarlos CLK por el momento. Y tenemos la camioneta Big Encore. Paquete de 2019. De 345,000 pesos. 345,000. Es más, déjame te la paso por dentro. Y te recuerdo. Están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo. Cualquier duda, cualquier pregunta. Si requieren la lista de inventario. Nos pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Les mandamos toda la información. Les recordamos que son más de 5,000 autos entre todos los puntos de venta. La S10. Es una camioneta S10 en doble cabina. La Chevrolet paquetea 2016. Y te la puedes llevar en 240,000 pesos. Y Luis, tenemos el BMW 135M. Les recuerdo también. Son más de 5,000 autos disponibles. Tenemos autos exóticos, autos blindados, autos para uso diario, autos para plataforma digital. Tenemos las camionetas Pickup también disponibles. Nos puedes mandar el inbox a la página Hams Motors o visita la página web HamsMotors.com. Así es, tenemos el Volkswagen Bento en 169,900 en las versiones Highland. Y la camioneta Big Encore es una camioneta también de lujo. Lo tenemos con el sistema de audio con pantalla, un sistema Star Stop para el encendido del vehículo. Contamos con la transmisión automática, el volante multifuncional. Los interiores en piel también disponibles. Y le cuentas con su quema, Coco. Te la puedes llevar con el enganche desde el 15%, perdón. Para el Bug Encore, con enganche desde el 15%. El BMW lo tenemos en 349,000 pesos. Es la versión M135M. Y lo tenemos disponible el BMW en modelo 2014. La versión M135M. Hay más autos que no tenemos en este punto de venta para mostrar. Por si buscan algún auto en específico, nos comentas con muchísimo gusto. Te apoyamos. Recuerden, están conectados los asesores en la transmisión en vivo. Los teléfonos los tienes en la descripción del video. Nos puedes dejar el nombre del auto que te gustó con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles. Tenemos las Sportage de aquel lado. Tenemos autos demos de la marca de Kia. Si buscas los autos demos, entran con enganche el 10%. Nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Dólares, no nos los transformamos en dólares. Y te comentaba la Ford Edge. Es la versión límite 2013 de 210,000 pesos. 210,000. Tenemos Suburban también disponible. Déjame, te paso rapidísimo en la camioneta Pickup. Recuerda, están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo. Si buscas algún auto en específico, nos comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Tenemos aproximadamente en este punto de venta unos 70 unidades. Tenemos las Sportage. Esa la tenemos en Demo, la Sportage. Dame un segundito. Si requiere la lista de los demos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y tenemos Suburban, sí. La Sportage viene 2000, 2000, en el año 2020, sí. Esportage 2020 de 504,900 pesos. 504,900 pesos. Y para la camioneta Pickup, en este punto de venta tenemos únicamente la S10. Ya si buscas alguna Pickup en específico, nos mandas el inbox a la página de Hams Motors. Tenemos la Rams, tenemos la Raptors, tenemos la Amarok, la CNP300, la Rangers. Pero bueno, si no, buscando la S10, doble cabina 2016. Te lo puedes llevar en 240,000 pesos. 240,000. De Toyota, tenemos la Toyota Siena. Dame un segundito y te la paso. Déjame, te paso rapidísimo la camioneta S10. Que recuerda, el enganche es del 15%. Estaríamos hablando aproximadamente de 30 a 36,000 pesos aproximadamente de enganche. Y saludos a este, Víctor. Tenemos Journeys, tenemos Toyotas Siena. Y en familiar, creo que nada más, sí. Nada más, Toyota Siena y las Journeys disponibles. Si te interesa, nos puedes dejar la palabra familiar con tu WhatsApp de contacto. La Mazda 5 lo tengo en otro punto de venta. Tenemos Mazda 5 o y Toyotas Avanzas o Suzuki Ertiga. Los tenemos en otro punto de venta. Me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto. Te apoyamos. Ahí voy para los autos de la marca de Kia. Déjame, te paso rapidísimo los precios de los Mazdas. Tenemos tres Mazdas 6 disponibles. Y los vas a encontrar, mira, por ejemplo. Bueno, también tenemos la CX-7. La CX-7 2012 de 159,000. Tenemos el Mazda 6 Grand Touring 2014, color negro de 195,000. Mazda 6 Grand Touring 2015, color rojo de 215,000. Y tenemos también el Mazda 3, perdón. Son dos Mazda 6 y un Mazda 3. El Mazda 3 color blanco en las versiones S Grand Touring 2018. Te lo puedes llevar en 289,000 pesos. Tenemos el BMW en las versiones M135M. Si lo buscas, si buscas el 328, me mandas el inbox a la página de Hams Motors. Luis, y con muchísimo gusto te apoyamos. Gerardo, F550. Creo que tenemos la 450, pero te puedo mandar a buscar la 550. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Si buscan auto para plataforma digital, como Uber, como Bit, como Didi, nos puedes dejar la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de los autos que entran para plataforma digital. Ahí voy para los autos de la marca de Kia. Los AVEOS te los vas a llevar con enganche de 10,000 pesos. Enganche de 10,000. Para Chevrolet AVEOS tenemos modelos 2015 de 99,900 pesos. O modelos 2017, bien en transmisión automática, de 135,000 pesos. Para los Chevrolet AVEOS con enganche desde 10,000 pesos. Y te comentaba que de la marca de Toyota tenemos la Siena 2014 versiones XLE de 285,000 pesos. 285,000. Tenemos Kia Ríos, tenemos los Kia Fortes. Nos puedes dejar la palabra, por ejemplo, Forte, con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Esta viene para 8 pasajeros. Puertas laterales electrónicas acabados en lujo. Sistema de audio también con entrada para CD. Los interiores vienen en piel. Haciendo descomposicionamiento electrónico. Transmisión automática. Y contamos también con las ventanillas de privacidad. Si te interesa, nos puedes dejar la palabra Siena con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y Valdez, sí, tenemos con enganche de 10,000 pesos los Chevrolet AVEOS. Tenemos aproximadamente 5 Chevrolet AVEOS con enganche desde 10,000 pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp y el asesor te pasa toda la información. Salud, Chiripa. Muy buenos días. Y Gerardo, te reviso el inbox terminando la transmisión en vivo. Te mando a buscar la F-550. Porque recuerda haber visto F-350 y F-450. Pero F-550 te la mandamos a buscar. No te preocupes. Tenemos el Mazda 3 en las versiones S-Grant Touring. El color blanco viene 2018 con 31,000 kilómetros de 289,000 pesos. Los que buscaban Kia Ríos y Kia Fortes. Tenemos más opciones. Son aproximadamente 17 autos en demo disponibles de la marca de Kia. Nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también toda la información. Recuerden que tenemos bonos de 10,000 pesos también disponibles. Y por ejemplo, para los demos. Vamos a comenzar. Déjame ver si lo tenemos abierto el Kia Río. Es una versión hatchback. Y ya está cerrado. Déjame ver si me lo pueden abrir. Traemos que Macoco es disponible. Y te lo vas a poder ya con el enganche desde el 10%. Este lo tenemos 2020, motor 1.6 en hatchback. 8,000 kilómetros de 303,900 pesos. Estamos hablando de un enganche aproximado de 30,400 pesos. 30,400 pesos. Los Ford Explorer los tengo en otro punto de venta. Tenemos Explorer 2013 hacia arriba. Déjame la palabra Explorer. ¿Qué año la buscas? Con tu WhatsApp de contacto. Y te mando la información Gio de las Ford Explorer 2016. También recuerda que tenemos los Fortes en versiones GT. Motores 1.6 Turbo 2019 en demo. Tenemos uno que trae 15 kilómetros únicamente de Forte GT de $447,900 pesos. Tenemos bastantes opciones de Fortes disponibles. Versiones Sedan, por ejemplo, en modelos 2020 te los puede llevar en $349,900 o $397,900 pesos. Y saludos, Juan. Le pasamos los saludos a Karen en el día de hoy que nos está apoyando. Y saludos, Juan. Cotizaciones hay que comunicarse por WhatsApp. Los teléfonos los tenemos en la descripción del video. Te puedes comunicar con Marcos, con Aldo, con Víctor, con Alfonso. Te mandan también toda la información. O me dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Sí, tenemos Kia Ríos. Tenemos varios Kia Ríos disponibles. De Kia Soul. Si buscas algún río en específico, me mandas el inbox en la página Hams Motors. Tenemos Kia Celtos, Kia Sedonas. Vas a encontrar, te comentaba, Fortes. Tenemos los Soul. Por ejemplo, este Soul 2020 lo tenemos en $412,500 pesos. Enganche del 10%, que serían $42,000 pesos de enganche. $42,000 pesos de enganche. Te lo podrías estar llevando el día de hoy. Y las Kia Celtos, tenemos varias opciones disponibles. Las versiones GT con motores 1.4 Turbo, te los puedes llevar en $425,900 pesos para Kia Celtos. O tenemos también disponibles, te comentaba, los Kia Stinger en motores 3.twin Turbo disponibles. O los Celtos 1.6, te los puedes llevar en $350,900 pesos o $342,900 pesos. La Jagse 2 Gustavo, sí, también la tenemos disponible. Déjame, te paso rapidísimo el Kia Stinger. Tenemos aproximadamente, déjame ver, uno, dos, dos Kia Stinger en este punto de venta. Y los tenemos con los motores Twin Turbo de 3.3 litros. Versiones GT en color rojo, por ejemplo, de $827,900. Y el Kia Stinger 3.twin Turbo, también disponible de versión GT, de $877,900 pesos. Tenemos, hay varios Kias Stinger disponible. Pero bueno, vamos a regresarnos para el área de multimarca. Recuerda, si requieres esta lista de autos demos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Si requieres la lista de autos seminuevos, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Si buscas algún auto en específico, nos mandas el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto, los apoyamos. Saludos, Marc, muy buena tarde. Y modelo del Toyota Siena, es la versión XLE 2014. 69,000 kilómetros de 285,000. Ah, nos faltaba la Kia Sportage. Esta es otra de las Kia Sportage que tenemos el día de hoy. Es una camioneta también en demo. Y te la puedes llevar con el enganche desde el 10%. La nueva Sportage 2020. Luego tenemos con 4,500 kilómetros de $504,900 pesos. Estaríamos hablando de un enganche de $50,500 pesos. $50,500 pesos de enganche para el Sportage. Déjame, te muestro rapidísimo la camioneta Jackseid 2. Recuerda que la promoción para los Aveos es con enganche de $10,000 pesos. Si quieres aprovechar la promoción de los Aveos, nos puedes dejar la palabra Aveo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Mazda 3 y también nos tenemos disponibles en 2018 de $289,000 pesos. Con enganche del 15%. Estamos hablando de unos $40,000 pesos aproximadamente de enganche. Recuerda que los seminos entran con enganche del 15% y los autos debemos con enganche desde el 10%. Tenemos bonos de hasta $10,000 pesos. Saludos, David, de pasajeros. Tenemos, bueno, no sé si buscas de 8 pasajeros como la Toyota Siena o también tenemos la Dodge Journey disponibles. Auto para plataforma digital. Tenemos Ventos, tenemos Kia Fortes, tenemos, ah, ¿qué más? El Honda Fit, por ejemplo. El Suzuki SX-4 también disponible. Y deportivos, bueno, tenemos los Mazdas. Tenemos el BMW M135, Autos Premium, tenemos Big y tenemos el Mercedes GLA 250 también disponible. O cameta pickup, vas a encontrar la S10 en este punto de venta. Y Humberto, te mandamos la información de los Aveos. Saludos, David. Muy buena tarde, ¿cuál es la pregunta? Y saludos, David Durán. Le pasamos tus saludos a Karen de tu parte. Te pasas, David. Pero bueno, te comentaba, la cameta Jack es la versión C2. Viene en cinco puertas 2018, 18,000 kilómetros de $195,000 pesos. $195,000 para la cameta Jack C2. El BMW M135 lo tenemos en $349,000 pesos. $2014,000. Trae 22,000 kilómetros. El M135. Dame un segundito y te muestro el M135. Y saludos, Ricky. También te vamos a mostrar el Honda Fit. Te recuerdo, están conectados los asesores. Por si nos dejaste la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto te mandamos también toda la información. Esta versión de Jack contamos con el sistema de audio con pantalla. Aire acondicionado, las conexiones USB, 12 volts, transmisión automática, volante multifuncional. Nuestros emblemas de Jack y cuenta con los interiores en tela disponible. Si requieres alguna prueba de manejo, hay que comunicarse a los teléfonos que tenemos aquí en la pantalla. O nos dejas el nombre del auto que te gustó con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles. Están conectados los asesores. La camioneta Journey. Tenemos dos disponibles. La versión SE color plata. Bueno, color gris. La tenemos en 275,000 pesos. O tenemos la Journey versiones GT 2018, color blanco, de 377,000 pesos. Tenemos dos Dot Journey disponibles. Vamos a mostrar el Honda Fit. En un momento regresamos para las S10. Tenemos los Mazdas, Mazda 6, Mazda 3. Los Suzuki también disponibles. Este 2015 te lo puedes llevar en 180,000 pesos. El enganche es desde el 15%. Y te comentaba que el Honda Fit lo tenemos disponible también en plan de financiamiento con enganche el 15%. Es la versión cool 2017 y te lo puedes llevar en 179,000 pesos. 179,000. Saludos, Andro. La Toyota Ford Runner no tenemos disponible. La verdad, esa no. Creo que nunca nos ha llegado la Toyota Ford Runner. Pero si quieres se lo mando a buscar terminando la transmisión en vivo. Esa es más probable que llegue a los tianguis de autos. Ahí sí llegan las Toyotas Ford Runner. Pero ahorita en agencia no tenemos disponible. Y te comentaba que el Honda Fit viene con su sistema de audio. Contamos con aire acondicionado. Es una transmisión manual. Un volante multifuncional también disponible. Y cuenta también. Saludos, Ricky. Le pasamos saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy. Y cuenta con los interiores en tela disponible. Y viene también totalmente eléctrico. Es un auto que puedes utilizar también para plataforma digital. Como Uber, como Bit y como Didi. Nos pueden dejar la palabra Honda Fit con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también toda la información. Si tienes algún auto a la venta, aprovecha la transmisión en vivo. Y coméntanos qué auto tenemos, qué tienes a la venta. Con año, modelo, precio y kilometraje. Te lo podemos tomar a cuenta. Ahí vamos ya para el BMW. Te comentaba también Mazda 2016 a 2015. Tenemos ahorita de Mazda de ese año. Un 2014, lo más cercano. De 195 mil. Mazda 6. O tenemos el otro 2015. Mazda 6. 2015 de 215 mil pesos. Mazda 6 son los que tenemos disponibles. Saludos, Ansoni. Algún teléfono de contacto. Los tenemos aquí en la pantalla o en la descripción del video. Recuerda, Marcos, Aldo, Víctor y Alfonso. Nos apoyan para el punto de venta de aquí de Kia Metepec. Sobre el Boulevard Toluca Metepec, número 101 Sur. Si les está gustando el video, hay que darle like. Compartan con sus amigos. Y también recuerden suscribirse. Activa las notificaciones de Facebook. Y ponerle ver primero. Porque todos los días tenemos transmisiones en vivo. Y bueno, así te va a llegar la notificación de Facebook. Cuando comenzamos una transmisión en vivo. Fabián, damos un segundito y vamos para los Mazdas. El BMW es la versión M135. Lo tenemos disponible en el modelo 2014 con 22 mil kilómetros. De 349 mil pesos. Esteban, tenemos autos de 100 mil pesos hacia arriba. ¿Me puedes dejar la palabra 100 mil con tu WhatsApp de contacto? Y te mandamos toda la información. ¿Mande? ¿Mande? Por este lado. Ah, te comentaba. Tenemos los Mercedes GLA 250. Tenemos las Toyota Sienas. Vas a encontrar los Mazda 6. Los Mazda 3 también disponibles. Las Journeys. Y bueno, son más de 5 mil autos disponibles. Coméntanos qué auto buscas o qué auto tienes a la venta. Si tienes algún presupuesto, también te podemos conseguir tu auto de 120 mil pesos. Nos dejas la palabra 120 mil con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y bueno, ahí lo tienes. El BMW M135. M135 pantalla, volante multifuncional, transmisión automática, cambios de velocidad por medio de paleta. No se alcanzan a ver aquí en la pantalla. Y viene también con el modo de manejo Sport. Te comentaba la versión M135 2014. Y te lo puedes dar en 349 mil pesos con el enganche del 15%. Que estaríamos hablando aproximadamente son 45, unos 54 mil pesos aproximadamente de enganche. Suburban, sí, también la tenemos disponible. Es la versión LT 2014, la Suburban en 289 mil. Recuerda, si requieres la lista de inventario, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda toda la información. A Subaru, los tengo en otro punto de venta. Los Subaru, mándanos inbox. Saludos, May, le pasamos tus saludos. Y Luis, te mandamos la información de los Mazdas. La Nissan Frontier la mostramos el día de ayer. Tenemos el Fiat 500. El Fiat 500, déjame ver si lo tenemos abierto para mostrar. Bueno, te paso rapidísimo el precio del Mercedes. Es la versión GLA 250 2017. Y te lo puedes dar en 379 mil pesos. 379 mil para Mercedes en versiones GLA 250. El enganche, recuerden que es del 15%. Tenemos también la promoción que puedes empezar a pagar hasta julio. Y también te recuerdo que tenemos los bonos de 10 mil pesos. Tenemos los bonos de 10 mil pesos. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan también toda la información. Las F-150 las tengo en otro punto de venta. Nada más, ponme si la buscas en cabina regular o en doble cabina. Y te mando la información. Déjame, te muestro rapidísimo el Fiat 500. Recuerda que es la versión Trekking 2016. Y viene con 50 mil kilómetros. Te lo vas a poder llegar en 245 mil pesos. 245 mil para el Fiat 500 disponibles. Hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Te comenta transmisión automática, volante multifuncional, sistema de audio con pantalla, aire acondicionado, conexiones USB, auxiliar también disponibles. Ahí lo tienes. Saludos, David. Te mandamos la información de los autos que tenemos el día de hoy disponibles. Y recuerden, Carlos nos apoya el día de hoy para mostrar los vehículos. Si les está gustando la transmisión en vivo, nos pueden apoyar con su like y compartiendo las transmisiones en vivo. Ahí vamos a la parte de atrás. Te paso rapidísimo. F-150 en doble cabina. Este, ¿cuánto estaba? Creo que andaba como entre 150 más o menos. Te lo puedo revisar terminando la transmisión en vivo. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Te comentaba que también tenemos la CX-7. Este Ford Edge, por ejemplo, lo vas a encontrar en el Ford Edge, versión límite 2013. Y te lo puedes llevar en $210,000 pesos. $210,000 pesos. Ahí lo tienes. Cotizaciones y medios informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos, Ángel. Obviamente existe una tasa de interés. Si no quieres pagar intereses, lo puedes comprar de contado. Recuerda, puedes darte tus pagos adelantados. Y entre más rápido termines de pagar tu crédito, bueno, vas a pagar muchísimo menos interés. Es lo que hay que pagar por el préstamo del dinero. Así funciona la economía. Ah, te comentaba, la CX-10. Esta la vas a tener disponible en 2016. Y te lo puedes llevar en $240,000 pesos. $240,000. Daniel, si tu teléfono es de Estados Unidos, recuerda que sería solamente de contado. Si lo buscas en plan de financiamiento, ahora sí que tendrás que sacarlo a nombre de una persona que esté viviendo aquí en México. También, bueno, te puedes comunicar por WhatsApp con Marcos, con Aldo, con Víctor, con Alfonso. Y te mandan todos los detalles. Y te comentamos, si requiere la lista de los autos demos, nos puedes dejar la parada demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Vamos a mostrar uno de los Mazda 3. Digo, Mazda 6, perdón. Tenemos dos Mazda 6 y un Mazda 3 también disponible. Este color en negro lo tenemos en las versiones Grand Touring 2015. Y no es cierto, el Grand Touring viene color rojo 2015 y te lo puedes llevar en $215,000. O tenemos esta versión Grand Touring 2014 de $195,000 pesos. Déjame, te lo paso por dentro rapidísimo. Tenemos los acabados. ¿Está cerrado? Está cerrado, deja que nos lo abran. Tenemos los acabados en cromo. Contamos con este, ¿cómo se llama? Con el quemacoco también disponible. Y contamos con el ring de aluminio también. Saludos, José. Los Ford Lover Raptor se acaban de vender. Se venden en $1,430,000, si recuerdo bien. Los Ford Lover Raptor 2020 son los que nos llegan. Si buscas algún modelo de Raptor disponible, mándame el inbox a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Blanca, sí, tenemos autos seminuevos, autos demos. Y tenemos también los planes de financiamiento. Recuerda, con enganches del 15% para seminuevos. Y enganches del 10% para los autos demos. Y también tenemos la promoción que empiezas a pagar hasta julio. Si requieres mayores informes, te puedes comunicar por WhatsApp y te mandan también toda la información. Por ejemplo, para el Mazda 3, este 2018 S Grand Touring viene con 31,000 kilómetros en $289,000. El kilometraje, deja que me abran el Mazda 6, deja que nos lo abren, te lo mostramos. Este Mazda 6 viene en las versiones Grand Touring 2014 con 121,000 kilómetros de $195,000. Y el Mazda 6 2015 Grand Touring cuenta con 112,000 kilómetros en $215,000. Tenemos dos Mazda 6 disponibles. Si te interesa, nos dejas la palabra Mazda 6 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Te comentaba que tenemos también disponibles los Chevrolet Sabeos. Estos vienen con la promoción con enganche desde $10,000. Tenemos modelo 2015 y modelo 2017, que estaríamos hablando de $99,900 de contado o de $135,000 de contado. ¿Podríamos mostrar Volkswagen Vento, Franco? Claro que sí, vamos a mostrar Volkswagen Vento, lo tenemos de este lado. Recuerda, la lista de inventario es bastante amplia. Tenemos más autos que no tenemos ahorita para mostrarles, pero si nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda también toda la información. El auto más económico será el Chevrolet Aveo 2015 de $99,900. Y te muestro rapidísimo, te muestro rapidísimo el Volkswagen Vento. Este lo vas a tener también con el enganche desde el 15%. Y recuerda, es la versión Highland, trae 80,000 kilómetros en transmisión automática, motor 1.6, sistema de audio con pantalla, es la versión más equipada del Vento. Y te lo puede llevar 2017 con 80,000 kilómetros en $169,900 pesos. $169,900 pesos. Saludos a Costa David. Si te interesa cualquiera de estos autos, hay que comunicarse por WhatsApp. Ahora, recuerda que Marcos, Aldo, Víctor y Alfonso te pueden mandar toda la información. O también, si nos dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, en un momento un asesor te manda todos los detalles. Saludos, Omar Tellez. ¿Qué auto quieres ver por dentro? Coméntame. Si les está gustando la transmisión en vivo, también los invitamos a apoyarnos con su like, compartiendo con sus amigos. No olviden ponerle la notificación de Facebook y ver primero también para poderlos apoyar. Y te comentaba la S10. Esa la tenemos disponible, la S10 Pickup, en $240,000 pesos. $240,000 para la camioneta Chevrolet S10. Damos un segundito y te paso la información. Y la tenemos, déjame ver, la S10. S10 modelo 2016 con 61,000 kilómetros en $240,000 pesos para la Chevrolet S10. Saludos, Ojeda. En un momento te mandan también todos los detalles. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Buscas algún auto en específico? Mándame el inbox a la página de Hamza Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Les recuerdo que Karen nos está apoyando el día de hoy. Camionetas familiares. Tenemos Journey's, tenemos Toyota Siena. Déjame, te pasamos la S10 rapidísimo. Vas a encontrar autos para plataforma digital como Uber, como Bit, como Didi. Y te mandan también todos los detalles. Y te comentaba también, este... ¿Van a salir? No, estoy esperando a alguien. Ah, va. Me dijo que iban a venir. Ah, súper. Va, va. Excelente. Te comentaba, la S10 viene en doble cabina. $240,000 pesos. $240,000. Saludos, Omar. El Kia Rio. Déjame ver si lo podemos abrir. ¿Podemos abrir el Rio Demo, el azul? Y te comentaba... Deja que me hagan el Rio y te lo mostramos. Te paso rapidísimo la S10. Si buscan autos para plataforma digital, Uber, Bit, Didi. Dejen la palabra plataforma digital con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos también la lista de autos que entran en plataforma digital. Tenemos autos deportivos, M135. Las que metan Buick. Tenemos las 4H, los Fiat 500. Y de trabajo en este punto de venta tenemos la S10 en doble cabina. Así es, con transmisión manual, cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Recuerden que el enganche va desde el 15% y también te van a poder tomar tu vehículo a cuenta. Te paso rapidísimo los precios de las camionetas familiares. Tenemos dos Journeys. 2017 versión SC de 275,000 con 59,000 kilómetros. O tenemos la Journey GT 2018 color blanco con 18,000 kilómetros de 377,000 pesos. La Toyota Siena. Esta la tenemos en versiones XLE con 69,000 kilómetros. El modelo 2014 y te lo puedes llevar en 285,000 pesos. 285,000. Claro que sí, Rixi. Perdón. Tenemos el plan de financiamiento con enganches desde el 15%. Y, por ejemplo, para la Siena, el enganche aproximado serían 15, 30, 40 y 2,000 pesos aproximadamente de enganche. Un poquito menos. 42,000 pesos aproximados de el enganche para el Toyota Siena. Tenemos saludos Philly. Los Honda Accord Cooper los tengo en otro punto de venta. Tenemos el sistema de audio. Entrada para sí. Volante multifuncional. Acabados en lujo. Aire acondicionado. Tenemos los interiores en piel. Cuenta también con sus puertas laterales electrónicas. Y asientos con posicionamiento electrónico. Si te interesan las familiares, nos puedes dejar la palabra camioneta familiar con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles. Y saludos, Martín. Le pasamos tus saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy. Déjame ver si ya me abrieron el Kia Rio en demo. Estos de aquí los tenemos demos de la marca de Kia. Recuerda, si buscas un autodemo, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y son aproximadamente 17 autos demos disponibles. La ventaja de un autodemo es que cuenta con poco kilometraje. Conserva su garantía. Y te lo vas a poder llevar con el enganche desde el 10%. Enganche desde el 10%. Por ejemplo, para el Sportage, esta la tenemos disponible en $504,900 pesos. Un enganche aproximado de $50,500 pesos de enganche. Para el Kia Sportage, modelos 2020. Y de esta la tenemos Kia Rios. Ahorita que nos abran el Kia Rio te lo mostramos por dentro. Tenemos bastantes opciones disponibles. Recuerden, pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos la lista de los autos demos que tenemos el día de hoy. Martín, también compran autos. Te lo podemos tomar a cuenta. Ahorita compras directa. No las tenemos por el momento activadas. Te lo podemos tomar a cuenta para llevarte otra unidad. Pero compra directa por el momento todavía no. Pero me puedes mandar un inbox en la página de Hams Motors. Y te podemos apoyar para vender tu vehículo. Saludos Franco. Ayer mostramos los Versa 2020. Mándanos el inbox en la página de Hams Motors. Y claro que sí, Paola. Te mandamos los autos de $100,000 hasta $190,000 pesos. Recuerda que tenemos un Chevrolet Aveo en $100,000 pesos. Con enganche de $10,000 pesos. Es la promoción que tenemos para los Chevrolet Aveos aquí en Kia MTP. Y te paso rapidísimo la información de los Ríos. Este modelo 2020, hatchback, transmisión manual. Con 8,000 kilómetros. Lo tenemos en $303,900 pesos. $303,900 pesos. Un enganche aproximado de $30,400 pesos. Te lo puedes llevar con $30,400 pesos de enganche. Tenemos varios Kia Fortes versiones GT con motores 1.6 Turbo. Y saludos Peña, ejecutivo de ventas de Kia MTP. Saludos Peña Juárez. Saludos Daniel. Autos Demo. Deja la palabra Demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos la información. Y Nayeli, las camionetas, digo los Chevrolet Sonics. Los tengo en otro punto de venta. Dejan la palabra Sonic con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también la información. La camioneta Ford Edge es la versión Limited. Y la tenemos disponible 2013 con 88,000 kilómetros en 210,000. También tenemos una CX-7 S Grand Touring 2012. Y te la puedes llevar en $159,000 pesos REN. Tenemos varias opciones el día de hoy disponibles. Y te comentaba si requieres la lista de los autos demos. Nos dejas la palabra Demo con tu WhatsApp de contacto. Te mandamos la información. Los Fortes tenemos versiones GT Turbo 2019 de $447,900. Tenemos Forte GT en versiones Sedan también 2020 de $397,900 pesos. Tenemos bastantes opciones el día de hoy. Los Chevrolet Beat. Híjola, ¿cuántos estaban los Chevrolet Beat? Los mostré. No me acuerdo. Antier, el martes. Más o menos mostramos los Chevrolet Beat. Nos puedes dejar la palabra Beat con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Recuerda, si dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Les compartimos la lista de seminuevos. Si dejaron la palabra Demo con su WhatsApp de contacto. Les mandamos la lista de los autos demos. Entre todos los puntos de venta. Yo creo que autos demos. Hay aproximadamente unas 200 opciones disponibles. Y la Lobo 2015 la tengo solamente blindada por el momento. La Lobo te la puedo conseguir, pero blindada por el momento. El avión mensual. El avión mensual aproximadamente debe estar aproximadamente entre $3,600 y $4,000 pesos. La mensualidad de los Chevrolet Aveos en el plan de 48 mensualidades. Y este queda. Te mandamos la información de los Chevrolet Aveos y los Chevrolet Beat. Las autos. Bueno, más bien Kia Soul. Tenemos este Kia Soul X-Pack 2020 de $412,500 pesos. $412,500 pesos. Estamos hablando de un enganche aproximado de $41,300 pesos de enganche. Es una camioneta demo. Estos autos de la marca de Kia. Recuerda que son autos demos con enganche del 10%. Te pueden tomar tu autocuenta. Y si te interesa la lista de los autos demos. Bueno, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Hay que comunicarse por WhatsApp para solicitar cotizaciones también elibarradas. O nos dejas la palabra adeo con tu WhatsApp de contacto. Antonio, no me acuerdo el precio de la Lobo blindada. Mándame inbox a la página de Hams Motors y te mando la información. Los blindados son solamente de contado. Y te comentaba que Kia Celtos también tenemos versiones GT de $425,900 con $600,000. O tenemos las versiones de Celtos 1.6 EX con 700 kilómetros de $359,900 o con $5,000 kilómetros de $342,900 pesos. Y la Kia Soul, esta la tenemos en demo X-Pack 2020 y te la puedes llevar con $10,000 kilómetros en $412,500 pesos. $412,500 pesos. Saludos, César. Dejanos la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Te mandamos también toda la información. Les recordamos que están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo. Si buscan algún auto en específico nos mandan el inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto. Los apoyamos. Tenemos a VOS con enganche de $10,000 pesos. Autos DEMOS con enganche del 10% y autos SEMINOS con enganche desde el 15%. Toda esta información te lo pasan a detalle los asesores. Y tenemos también dos KIA Stinger versiones GT Twin Turbo 2019. Lo vas a encontrar en color rojo de $827,900. Y tenemos el otro KIA Stinger versiones GT 2020 en $877,900 pesos. Saludos a Lins. La ubicación es en Kia Metepec. Ubicación del Boulevard Metepec número 101 Sur en la Colonia Michoacana. Aquí en Metepec, Estado de México. Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Vamos rapidísimo del otro lado. Y también, si buscas algún auto en específico, bueno, nos puedes mandar el inbox en la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto los apoyamos. Tenemos a 100. Saludos a este Ezequiel. Me interesa marcar a cualquiera los teléfonos. Los teléfonos siempre te los ponemos en la descripción del video. Hay que comunicarse por WhatsApp o tómale un screenshot. Y en un momento un asesor te manda también todos los detalles. Tenemos KIA Sorento. Sí, también tenemos los KIA Sorento. Déjame ver en cuánto los tenemos. Tenemos Fortes. Las Sedonas, por ejemplo. Tenemos 17 autos DEMOS en este punto de venta. La Sorento SXL en 2019. Te lo puedes llenar en 746,900 pesos. 746,900 pesos para el KIA Sorento. Saludos, Santiago. ¿Cambionetas qué estás buscando? Tenemos Journey, tenemos Sportage, tenemos Seltos, tenemos Sedona, tenemos Sienas, tenemos Ford Edge, tenemos el Buick Encore, tenemos Mercedes GLA 250, tenemos la S10 también disponible. ¿Qué estás buscando de camioneta? Coméntanos y con muchísimo gusto te apoyamos. Les recordamos, si están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo, y bueno, si nos dejan la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto, les mandan también toda la información. No me han abierto el KIA Río. Comunícate por WhatsApp y te mandan ahorita. Te pueden enviar un video, te pueden enviar fotografías de los autos también, Omar, por WhatsApp sin problema, los asesores. Y les comentaba también, bueno, si les surge la información, pueden dejarla para el inventario con su WhatsApp de contacto. En un momento un asesor les manda también todos los detalles. O se pueden comunicar directamente con Marcos, con Aldo, con Víctor Alfonso y les pasan también toda la información. Les recuerdo que en este punto de venta son aproximadamente, entre autos terminó, si vemos, unas 70 opciones disponibles el día de hoy. Ahí lo tenemos, tenemos Sportage, tenemos los Fortes, vas a encontrar también los BMW M135, los Journeys. Y saludos Santiago, sí, tenemos la Ford Edge, esa la tenemos en versión Limited. Y lo vas a encontrar en, déjame te confirmo, Ford Edge, Ford Edge, ¿dónde quedó? Tenemos la Ford Edge Limited 2013 de 210 mil pesos, 210 mil. Y la camioneta S10, esa la tenemos en 240 mil pesos, 2016, para la Chevrolet S10 también disponibles. Ah, yo pregunté y no me dieron información. Saludos Ramses, no te han dado la información. ¿De dónde? ¿De dónde han tenido la información? Recuerda, si te puedes comunicar directamente con los asesores, es muchísimo más rápido que les pasen los detalles. Y Nayeli te manda la información de los Sonics terminando la transmisión en vivo. Les comentaba también, no olviden suscribirse si les gustó el video, denle like, compartan con sus amigos. Karen estuvo apoyando el día de hoy. También pónganle la notificación en Facebook de ver primero, porque todos los días hay transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Les recordamos que son más de 5 mil autos disponibles. Hay prácticamente de todo, por si tienes algún presupuesto o buscas alguna unidad en específico, me mandas el inbox en la página Hams Motors y con muchísimo gusto los apoyamos. Ya nos tenemos que ir por el día de hoy, tenemos que ir a otro punto de venta. Y les recuerdo, si les interesa cualquier inventario de aquí de Kia Metepec, así nos puedes encontrar en Google Maps, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. Si buscan autodemos, nos dejan la palabra demo con su WhatsApp de contacto y les mandamos la lista de los autodemos que tenemos también el día de hoy disponible. Sin más por el momento, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, que pasen muy buena tarde y nos vemos más adelante el día de hoy. Muchísimas gracias.